¡Hola! Aquí otra vez tu profesor particular Chely Panta con un tutorial más. Acuérdate que yo aquí hago los pasitos que hago en las clases, en los episodios completos, hago esos pasitos que le pongo yo un nombre particular realmente porque no me sé el nombre de todos los pasos, en realidad no me sé, yo soy más fitness y soy más aeróbica, me pegué al baile últimamente, entonces hay muchos pasos que en realidad un instructor o alguna persona de baile los combina y ya le pone un nombre, porque los pasos de baile son infinitos, se crean, entonces se van haciendo. Pero obviamente la base siempre hay que mantenerla, por ejemplo, mambo no va a dejar de ser mambo, pero de repente yo hago un mambo y salto y es otro paso, o sea, una cosa así y se le va poniendo el nombre. Bueno, en esta vez te quiero dar el pasito y yo le digo juego de hombros, juego de hombros, juego de hombros porque yo juego con mis hombros, ¿sí? Y más lo utilizo en el reggaeton. Y yo sé que a veces te confundes mucho este paso, ¿qué es este? Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, y un, dos, tres, porque es con desplazamiento, pero el paso yo veo que en mi clase también me lo hace así. Y ese no es, porque miren, aquí no me están moviendo nada, entonces tiene que hacer esto. En primer lugar lo vamos a hacer suavecito. Va a subir uno, uno, un, dos, tres. Miren, además, no me puede decir que no lo sacas, no puedes, porque todos los, al menos si me sigues, todos los episodios están que yo hago esto. Entonces, a partir de esto ya lo subes. Ve, recontra suelto tienen que tener, ¿ok? Por eso es que el calentamiento de los episodios es muy importante. Es para que tú sueltes el cuervo, porque igualito, este paso que yo doy subiendo el pechito, miren para el reggaeton. Pa, 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 lo estás subiendo. Entonces, si no lo haces en el calentamiento, ¿cómo vas a hacer ese paso? No vas a poder. Ahora, si no nos desconcentremos, entonces vas a hacer esto. Un hombro arriba, uno arriba y un, dos, tres. Va, uno, uno, un, dos, tres. Miren, uno, uno, un, dos, tres. Uno, uno, un, dos, tres. Y ahora llevas tu tronco junto con el hombro. Un, dos, tres. Tronco y hombro. Un, dos, tres. Tronco y hombro. Un, dos, tres. Un, un y un, dos, tres. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora le voy a agregar este. Uno, uno, un, dos, tres. Uno, uno, un, dos, tres. Solamente. Es un desplazamiento en el un, dos, tres. Porque es uno, uno, un, dos, tres. Miren, uno, uno, un, dos, tres. Uno, uno, un, dos, tres. Uno, uno, un, dos. Junto. Uno, 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 un, dos, tres. Uno, uno, un, dos, tres. 1, 1, tienes que practicarlo porque si no, no te va a salir, un poquito más rápido, 1, ahora sí, va, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, 2, 3, el último y me voy, ok, listo, te lo dejo ahí para que lo practiques, ya sabes tienes un tutorial mal, se llama juego de hombros y en tu casa te puedes estar en tu casa haciendo cualquier cosa y estás moviendo los hombritos para que puedas hacer este pasito, chao mis corazones, nos vemos en el próximo tutorial